Hola, en este momento no puedo contestar su llamada, por favor deje su mensaje en respuesta. Quiero decirte, de todo lo que he hecho estoy arrepentido, quiero que me perdones, te amo. Te ha pasado, te ha pasado, que tenés a tu lado, solo te da unos recuerdos, del amor que nos juramos. Baby, como yo vengo aquí para pedirte tu perdón, no sé si no estás aquí, yo me quedé desesperado. Quiero que te sepas el dolor que yo tengo, de haberte hecho tanta cosa por ti lo lamento. Me acuerdo hace un momento que tú y yo juntos pasamos preguntando en los silencios y nosotros los amábamos. Aquí es por la hora donde tú me metiste arrepentido como el perro, baby, yo como el perro. Yo te doy mi corazón y te entregué todo mi amor y a la vez yo te daba, tristeza y dolor. El tiempo que tú y yo pasábamos, quiero estar, yo también te quería, el chico me dejaba. Ese siguiente yo nunca lo voy a olvidar, yo hice un error, no lo supe a pesar. Yo quiero que tú sepas el dolor que yo tengo, de haberte hecho tanta cosa por ti lo lamento. Me has pasado, pasado, muy feliz a tu lado, solo te dan unos recuerdos, del amor que nos juramos. Me has pasado, pasado, muy feliz a tu lado, solo te dan unos recuerdos, del amor y tus engaños. Yo solo hago de pata para que comience la vida, me tiro de la cama y veo su fotografía. Y así no me contengo, hijo, no sé sufrimiento. Pregunto en mi mente cuándo se acabará esto, cuándo a veces yo lo tengo, me alejara de mi mente. Paso por un lugar que no tiene presente y es tiniebla. Pa' que empiezo a mirar, pa' que empiecen los recuerdos de repente a mirar. Puedo decir, sí, que ya te quiero, bien lo sabes tú que por ti yo me muero. Mi experiencia he vivido en lo que no estás a mi lado, mi luna ha podido llenar este vacío que tiene mi corazón. Ya no puedo más, yo quiero estar contigo siempre en tu alma. Yo quiero que tú sepas el dolor que yo tengo, de haberte hecho tanta cosa por ti lo lamento. Me has pasado, pasado, muy feliz a tu lado, solo te dan unos recuerdos, del amor que nos juramos. Me has pasado, pasado, muy feliz a tu lado, solo te dan unos recuerdos, del amor de tus engaños. Te amo mucho tiempo y como quiero, te he olvidado, baby, y lo que quiero es que te mira que te amo, baby. Esta canción te la canto, te extraño, baby, te amo y quiero tenerte en mis brazos. Te amo mucho tiempo y como quiero, comencé de nuevo, sería un error, pero es que no quiero, es que no quiero, es que no quiero, es que no quiero, es que no tengo vida, es que no está perdida, es que sin tu amor, yo quiero un fin en mis brazos por siempre. Me has pasado, mi amor, ya no tengo vida, es que no puedo amar, mi vida no es una silla si no tiene tu vida. Pasado, pasado, muy feliz a tu lado, solo te dan los recuerdos del amor que nos juramos. Ya pasado, pasado, muy feliz a tu lado, solo te dan los recuerdos de tu amor y tus engaños.